Que me asentaré delante de Dios para adorarle Llevaré todas mis ofrendas, deseas grandes para agradarle Daré lo que yo más quiero para que olvide mis rebeliones Un fruto de mis entrañas, de mi pecado y que me perdone Hombre, te he declarado lo que es bueno Lo que yo va a pedir de ti Es hacer justicia misericordia y humillarte entera Te he declarado lo que es bueno Lo que yo va a pedir de ti Es hacer justicia misericordia y humillarte entera Yo me presentaré delante de Dios para adorar Llevaré todas mis ofrendas, deseas grandes para agradarle Daré lo que yo más quiero para que olvide mis rebeliones Por el fruto de mis entrañas, de mi pecado y que me perdone Hombre, te he declarado lo que es bueno Lo que yo va a pedir de ti Es hacer justicia misericordia y humillarte entera 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 Es hacer justicia misericordia y humillarte entera